Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repetorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno, traemos mucha información, así que quédate viendo todo el video para que estés saltando. Bueno, vamos a empezar rápidamente con una noticia que me encontré por acá, que ustedes van a ver por los salvadoreños. Bueno, antes que todo, a esto, veamos. ¿Dónde dicen? Dipango. Bueno, esto, no es este, no es este, me permitan. La embajada de Cuba en El Salvador fue una de las que reaccionó y dio su pésame al FMLN. Y dice, en su cuenta de Twitter, amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del revolucionario Domingo Santa Cruz, gran amigo de Cuba y primer embajador de El Salvador en Cuba después del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Lleguen las condolencias a las familias y amigos y compañeros. Aquí está el señor Domingo Santa Cruz Castro, revolucionario del FMLN. Falleció, ¿verdad? Al parecer, este día. También acá, me fui, acá el señor Ángel Monge, uno de la directiva del FMLN, también lo publicó, en el cual dijo él, no se embarga la tristeza por la partida física de un gran luchador, de un ser humano excepcional, con alta calidad humana y temple ideológico, capaz de sacar a luz verdades históricas que aún no terminan de procesar la izquierda y este pueblo. Bueno, ahí tienen al señor también, aquí lo miran ustedes. Falleció un, el señor este de apellido Cruz. Y ustedes se preguntarán, ¿quién fue él? Pues miren, él es Domingo Santa Cruz y como dice acá, intelectual y diplomático salvadoreño, miembro del Partido Comunista El Salvador y Frente Farabundo Martínez para Liberación Nacional, el cual fue nombrado embajador a Cuba durante el gobierno del farabundista Mauricio Funes. Bueno, aquí dicen el 2005, la construcción del partido del FMLN y el aporte a las cinco organizaciones históricas que lo construyeron antecedentes del movimiento popular, masas y papel Partido Comunista en las luchas políticas populares y después. Bueno, señores, este fue el embajador cuando fue Mauricio Funes presidente, el cual lo nombró como embajador del Salvador en Cuba. Bueno, las condolencias ahí por la familia porque la pérdida de cualquier ser humano es una pérdida que duele y que una pérdida irreparable, ¿verdad? Pero que Dios dé fortaleza a la familia, ¿verdad? Y a los hijos y nietos si tiene sobre la partida del señor Domingo Santa Cruz. Bueno, ahora bien, nos pasamos a otro ambiente. Fíjense que acá el señor Eugenio Derbez en cuando le mandó un mensaje al Salvador y miren lo que Dios... Un saludo a toda la gente del Salvador. Tengo muchas ganas de conocer el Salvador, no conozco. Así es que cualquier invitación que se tengan por ahí será bienvenida. ¡Esto! Es que las pupusas son... Un saludo a toda la gente del Salvador. Tengo muchas ganas de conocer el Salvador, no conozco. Así es que cualquier invitación que se tengan por ahí será bienvenida. ¡Esto! Es que las pupusas son la verdad, la neta del planeta. La pupusa es lo máximo. Y te traje dos revueltas y una de queso como usted la pidió. Como yo la pedí bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pupusa de queso! ¡Ay! ¡Eso! Gracias. Gracias por mi pupusa. Bueno, ahí pudieron ver ustedes donde Derbez en cuando, o señor Eugenio, ¿cómo que se llama el nombre de él? Déjenme ver. Eugenio Derbez. Eugenio Chicali, Besey, yo. Imagínense, qué barbaridad. ¡Gracias! Bueno, también aquí el FMLN dice que vienen de una crisis y van para otra. Imagínense, solo en crisis pasan eso y cuatro pelones son. Dios guarde. Veamos lo que dice aquí el nuegadito 2.0. Hoy no es la excepción. Estamos superando una crisis al interior del FMLN y vamos avanzando. Seguramente en este nuevo contexto, decirle al pueblo salvadoreño que tenemos una nueva dirección del FMLN. que tenemos un nuevo marco jurídico, que son los estatutos que nos han permitido recoger los insumos de una reflexión profunda que se hizo con la base y estamos dispuestos a participar, a darle una alternativa a la población salvadoreña en cuanto a concejales, alcaldes, diputados y también vamos a participar en las presidenciales. Hoy no es la excepción. Estamos superando. Vaya, vienen de una crisis, dicen, y van para la otra. Pero lo bueno, pero lo que no sabe es que la otra es la definitiva que van a acabar con ellos, ¿verdad? Que en el 2024 salen los lus, van para afuera. Bueno, el nuegadito lo miro hasta así como despechado, como con depresión y todo por el estilo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, traemos otro acá donde el Chino Flores aseguró que ya está listo para ganar las presidenciales y recalcó que ya se deshizo de las viejas mañas. Ay, Padre Santo, gran poder de Dios con esta gente. Veamos lo que dice aquí el Chino Flores. Dispuesto a sacudirme el viejo pasado, las viejas mañas, dispuesto a sacudirme las viejas mañas. Esas viejas mañas hay que dejarlas atrás, de todo tipo, porque el país necesita ver el futuro, caminar hacia adelante, pero con la experiencia acumulada y ponerla en práctica y en función de la gente. Vaya. Este dice que con la acumulación de experiencia que tiene, con eso lo va a hacer todo y que se va a olvidar de las mañas viejas, ¿verdad? No, lo que quiere el pueblo es que regresen el billete, o sea, tanta paja. ¿Dónde es el FMLN? Y Arena van con el mismo discursito de que somos diferentes. Somos una nueva directiva en el FMLN, un nuevo Coena, un Arena renovado, un FMLN renovado. No, ni que miércoles, la misma casaca, la misma paja. O sea, estos piensan que van a engañar a un pueblo con esa casaca que olvidamos el pasado y que veamos el presente y que, oye, ahora son un partido diferente. Que le vayan a dar a paja, chico, valija, si quieren. Bueno, tenemos también otro video que les quiero mostrar, pueblo salvadoreño, donde dice aquí Melina Mayorga posteó este video, no dice, donde dice, así ha cambiado la imagen del Salvador. Miren lo que dice este señor gringo de nuestro querido país, El Salvador. Así que veamos. Mi nombre es Michael, soy de Arlington, Virginia, aquí en el área de D.C. y he estado a El Salvador tres veces. Normalmente voy a El Tunco. Mi nombre es Michael, soy de Arlington, Virginia, aquí en el área de D.C. y he estado a El Salvador tres veces. Normalmente voy a El Tunco porque el surf es muy bueno, y el ciudadano y el ciudadano es muy seguro, y el waves son de los mejores en el mundo. Y siempre me encanta ir ahí y no puedo esperar esperar a la surf ciudad. El Kelly parece que ha cambiado muy, muy, muy bien. Ever since he came in, ever since he was elected, se parece que todo es muy, muy, muy seguro. Pero todo el mundo dice que está arruinando todos los elementos malos que estaban en El Salvador, y no parece que sea el mismo país más. Se parece muy, muy, muy bonito ahora. No puedo esperar para volver. Mi nombre es Michael. Vaya, ahí pudieron leer la letrita que decía el señor que él va a visitar a vacilar a la playa El Tunco, y que va a surfear porque le gusta surfear, y que El Salvador tiene las mejores olas del mundo, y que sintió una seguridad y una tranquilidad, y espera regresar al país, y que Bukele ha cambiado el país, lo ha limpiado, y que él miró el panorama que la gente se siente segura y a salvo, porque Bukele quitó a los malos de la calle, y le ha dado seguridad al país. Bueno, eso es lo que dicen los gringos, la gente que va a nuestro país. Antes no decían eso. Antes los gringos cuando le mencionaban a El Salvador, Dios guardia, decían, ni maje, ni maje que me acerco para que me huelen el repollo. Dicen, los gringos nos acercaban antes, pero mire ahora pueblo salvadoreño, que bonito como nuestro país ha cambiado para bien. Ahora nos vamos con el trago amargo. ¿Por qué digo trago amargo? Empieza la oposición raquítica, torpita y estaruda, como dijo la Shakira, bruta, ciego, sordo y mudo, torpita y estaruda. Bueno, yo creo que la Shakira cuando hizo esa canción, tenía en la mente el FMLN y arena, ¿verdad? Bueno, ahora resulta que el señor Johnny Wright, dice que el producto y el resultado de la baja de los homicidios, y seguridad en las comunidades. Todo eso son resultados de innegables, pero seguimos pensando que el fin no justifica los medios, dijo el inútil acá. Veamos. Y hemos visto también, pues, muchos abusos. Ahora el producto y el resultado de una significativa baja en la tasa de homicidios, seguridad en las comunidades, todo eso también son resultados innegables, pero seguimos creyendo que en la política y en la función pública, el fin no justifica los medios, al contrario, y que plantea un escenario interesante, si ya se está hablando de desarticulación de pandillas, que ya la amenaza no existe, si es viable, como lo han justificado con cada decreto, continuar con la prórroga del régimen de excepción. A mi juicio, a mi forma de verlo, creo que el gobierno tendrá que permanentemente justificar que existe un enemigo interno, que existe una amenaza vigente, para poder continuar con esto como la política de seguridad nacional. Pese a esos diputados, siguen viéndose casos de delincuencia común, igual de violencia social en el país. Bueno, yo creo que si nos ponemos a ver de dónde viene el fenómeno de las pandillas, pues tiene la exclusión y la pobreza como factor central, principal de toda la violencia, que fue progresivamente creciendo en décadas pasadas. Entonces, creo que con la crisis económica en la que se ve sumergida en nuestro país, y con la falta de atención que se le ha dado a temas como la educación, a mí me gustaría no tanto que nos hiciera sentir orgullosos una megacárcel, sino la construcción de una nueva universidad pública, o al menos comprometerse que con cada centro de atención que construya el gobierno, al menos construya una universidad. Pero me parece que en desarrollo humano estamos fallando, y que todo lo que se ha resuelto de momento es una contención del problema, no es una solución definitiva, y que tenemos que ver hacia el futuro. Bueno, ahí pueden ver, ahí siguen estos pidiendo las escuelas y las universidades, ¿verdad? Como siempre, a la oposición no se le da gusto, no se le entiende, por una parte aplauden, pero con otra parte le tiran al gobierno, y piensan que han actuado mal, o sea que estos prefieren que continuaran los homicidios, y que continuaran las pandillas en las calles, y ahí, ahí si hay libertad en el Salvador, hay democracia. La democracia para ellos es ver cada día el pueblo ensangrentado, es ver todos los días titulares, que cuantos murieron abajo del crimen organizado. La democracia de estos inútiles es ver que nuestro pueblo esté secuestrado, que nadie pueda pasar de una colonia a otra. La democracia de estos ridículos es que la gente esté pagando por vivir en su propio país, rentiándolo, ¿verdad? Así que a esto no se les da gusto, pero como quiera, sus opiniones no huelen ni yeden, no representan absolutamente nada, ¿verdad? Son diputados residuales, el cual en el 2024, ya sabe, van para afuera por incapaces, y por no pensar en el pueblo, y nomás pensar en criticar, y criticar, y nunca apoyar las reformas que van para el pueblo salvadoreño. También aquí, la que se sumó a la crítica fue la Ana Belloso, la cual dijo, el régimen de sección es un elemento que no tiene una causa legal, y he visto desde otro enfoque de parte del gobierno, dijo la diputada Ana Belloso, veamos lo que dice aquí la maestra, vamos a ver, permítame, le vamos a ver este chucha aquí, ahí está, vamos a ver lo que dice la Ana Belloso. ¿Jogando al régimen? ¿Considera usted? Bueno, en el caso del régimen de sección, hemos sido enfáticos en señalar de que el manejo se hace más desde una perspectiva de propaganda gubernamental, de mantener ese tema permanente en la agenda, pareciera que con otras intenciones, y no realmente de una visión integral del manejo de la seguridad pública. El tema de los homicidios sin duda es uno de los índices que puede determinar por un lado, ¿verdad? Pero no es todo el nivel de seguridad de un país, por lo tanto, este tema lo hemos dicho desde un inicio, creemos que el manejo de la seguridad pública, el control de la seguridad ciudadana y cómo se le garantiza a la población salvadoreña vivir segura, vivir en paz, pues se debe de hacer desde un enfoque integral y no únicamente con esta medida que ya casi va a tener un año, y que sin duda los motivos que la impulsaron o al menos lo que el gobierno dijo desde su argumentación para solicitar el suspenderle derechos a la población salvadoreña en marzo pasado, pareciera que esa situación se superó hace un gran montón. El tema es que tampoco el gobierno ha sido claro y transparente en decirle a la gente qué pasó en ese fin de semana de marzo cuando los homicidios despuntaron en una cantidad obviamente fuera de lo que en el país al menos se había venido registrando a través de las cifras oficiales. Entonces, es algo que nosotros hemos dicho desde el inicio, la seguridad, el tema de la política pública en materia de seguridad ciudadana debería de ser más allá del tema del régimen de excepción, pero pareciera que este gobierno no lo ve así. Además, sus voceros repiten de manera permanente que esto lo van a llevar hasta que quién sabe qué, ¿verdad? Así que, sin duda, no es un elemento que tenga ni siquiera ya una causa legalmente clara, porque la constitución es clara en decir cuándo se le suspenden los derechos a la gente, sino que es visto desde otro enfoque de parte del gobierno. Diputada, de hecho, los últimos días se ha podido observar delincuencia común en el país, también violencia social, entonces el régimen de excepción estaría siendo la única respuesta a la violencia. Es que, miren, en el tema de la seguridad y la inseguridad, mejor dicho, que tiene a la base otros problemas estructurales, como es el caso de la pobreza, la desigualdad, la desintegración familiar, que también se da en muchas ocasiones producto de la migración, son problemas que continúan en el día a día de la gente. El tema de la fuerte crisis económica está golpeando a las familias y no está siendo atendida por el gobierno. Entonces, si no atacas tampoco estos problemas que son detonantes de otro tipo de delitos, de otro tipo de fenómenos en torno a la inseguridad, pues obviamente no va a estar resuelto el problema en nuestro país. Por eso tampoco podemos limitar a decir que, vaya, que no hay homicidios, eso es una cosa. Yo creo que nadie puede alegrarse de que hayan asesinatos, eso sería hasta antihumano, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que no vemos por parte del gobierno una integralidad en otros ejes que son, en el caso de la prevención, de cómo generar condiciones reales de desarrollo a las juventudes. Bueno, ahí está la Ana Belloso como siempre tirando su veneno. La experta en economía, la experta en seguridad, la experta en todo, le quiere dar órdenes al gobierno o quiere darle consejos. La pregunta es, todo lo que ella dijo que es pura miércoles la que está hablando, por qué no lo hizo ella o por qué su partido no lo hizo. Ahora quieren venir de hipócritas queriendo engañar al pueblo, diciéndole al presidente Nayib Bukele o al gobierno lo que tienen que hacer o qué deben hacer. Si ellos lo hubieran hecho, no estaríamos en ese problema. Y el régimen de sección va a terminar hasta que el pueblo ya no lo quiera. ¿Quién manda? El soberano. ¿Quién los pone a ellos en el poder o en la asamblea? El pueblo. Entonces, si el pueblo le pide a los diputados sigan extendiendo el régimen de sección, ¿por qué no? El pueblo es el que manda. Para eso fueron elegidos para hacer políticas y reformas a favor del pueblo y para escuchar al pueblo. Entonces, si el pueblo se siente contento, la mayoría, la cual, las encuestas, incluso las encuestas de la opositora lo han dicho, a la gente le vale un combino lo que diga la oposición. La gente lo que quiere es que continúen estos cambios de seguridad. Con respecto a esto, también el diputado Cristian Guevara habló y dijo la teoría tonta que tiene la oposición de que metiendo a los grupos criminales a la cárcel se acaba la guerra contra las pandillas. Están equivocados, dijo. También estamos apostando a la economía porque cuando la gente tenga un plato en la mesa entonces habrá paz. veamos lo que dice aquí Cristian Guevara. En mil habitantes que nos ubica en el país más seguro de América. ¿Cómo ve esta situación? Mira, yo sé lo que es vivir en la tranquilidad. Yo lo supe. Yo supe que es vivir en paz y en tranquilidad porque he vivido afuera del país. Viví, por cierto, muy cerca de donde son originarios este grupo que nos visita hoy. Yo viví en Irlanda y ahí no habían homicidios y ahora siento exactamente lo mismo que sentí cuando yo viví en Irlanda lo siento ahora en El Salvador que tenemos la tranquilidad y la paz de un país desarrollado y esa es nuestra apuesta. Yo siempre he dicho de que la teoría tonta que tiene la oposición porque eso es una teoría tonta de que metiendo a los pandilleros presos se acaba la guerra contra las pandillas eso es lo están equivocados. Nuestra apuesta no solo es meter a los pandilleros tras las rejas nuestra apuesta es darle oportunidades a la gente. En este país va a haber paz cuando la gente tenga un plato de comida todos los días garantizado en su mesa cuando los niños vayan a buenas escuelas cuando la gente sea atendida en buenos hospitales cuando haya calles que lleguen hasta el último cantón ese día va a haber paz. Mientras tanto nosotros estamos en esta etapa que es que se acabe la impunidad de este país y que todos esos criminales que por años amenazaron al pueblo salvadoreño estén en la reja y que están dando resultados de tener tasas de 1.8 similares o por debajo de Canadá. Es también otra situación que quieren conocer esta semana usted visitó las dos de las colonias o comunidades más estigmatizadas y más inseguras que se vivían en el país hace un año aproximadamente. bueno no sólo lo hice yo les anuncio que lo hice acompañado del primer grupo de turistas que llegó a la campanera y a la 22 de abril salvadoreños que se fueron hace años en la década de los 80 que triunfaron económicamente que no pensaban en regresar y que no sólo han regresado sino que ya han puesto empresas en este país y que yo los invité y les dije vayamos a hacer turismo a estos lugares y me acompañaron y no hubo ningún problema es más fuimos ustedes saben que era imposible entrar a la campanera sin la avenida del barrio 18 y entrábamos tranquilamente conocimos a las personas ahí nos comentaron lo bien que están y en el mismo momento nos fuimos a la 22 de abril que era imposible entrar a la 22 de abril sin la avenida de la Mara Salvatrucha y ya estuvimos y es más y lo hicimos el mismo día ustedes saben que cruzar un territorio de la MS al barrio 18 era sentencia de muerte así que y también aquí está el alcalde de Ilopango que ya le pedí que fuéramos a Vistalago porque tristemente esa colonia sólo se recordaba por el crimen de los cuatro soldados vamos a ir también a hablar con la gente a Vistalago pienso ir a Tutunichapa vamos a seguir demostrando que ya los territorios ya no están controlados por las pandillas bueno ahí están las declaraciones del diputado Cristian Guevara correspondiente a la seguridad que se está viviendo en nuestro país más tarde venimos en vivo en la neta SV no se lo pierda déjenme su comentario de todo lo que les he enseñado en estos momentos lo que dijo Johnny Wright de lo que dijo Navilloso Cristian Guevara también de lo que dijo el Chino Flores Jaime Guevara bueno le traje un poquito de todo verdad y sobre la muerte del señor del FMLN verdad que fue el primer embajador de El Salvador en Cuba más tarde venimos en vivo en la neta SV ahí los espero es de gratis y es de choto así que vámonos al otro canal la neta SV mi segundo canal apóyeme y nos vemos en otro video salud lulu chau pas puu ¡Suscríbete!